Sí, la cosa es que hacer un concierto con el programa clásico, de clasicismo, es muy difícil para todas las orquestas y porque pide una disciplina enorme, sobre todo las cuerdas, usar arco, cómo se usa arco, tocar lejero, tocar muy articulado, tocar con mucha energía pero con poco sonido, es siempre difícil para las orquestas. Y los mexicanos como un pueblo que tiene un sangre muy caliente, no es siempre tan fácil controlar todo eso y decir que con mínimo de movimiento, con mínimo de acción podemos lograr muchas cosas. Pero es siempre un placer trabajar con la Filarmónica de Ciudad de México porque tiene los músicos extraordinarios y es siempre, claro, para mí una ventaja hacer este programa para mostrar también de la cultura europea, mostrar también background, desde yo llego y es siempre muy muy interesante hacer este tipo de programa. Y sin duda yo tengo que decir que me siento aún mejor que la primera vez. Tengo que decir que la gente saluda de una manera muy gentil, la gente quiere trabajar, la gente tiene buen humor y tengo que decir que no es en todas las orquestas del mundo así. Pero aquí en particular tengo que decir que con la Oquesta Filarmónica de Ciudad de México me gusta muchísimo trabajar justo por eso porque se nota que tiene una bienvenida muy grande y que quieren trabajar y que les gusta hacer la música y eso es una cosa muy importante. No, estoy muy feliz de estar aquí y una vez oficialmente tengo que felicitar a Maestro Scott Yu por su nuevo director titular de esta orquesta. Ya escuché un concierto mío, muchísimo gusto escucharlo y estoy seguro que en el futuro la orquesta va a crecer aún más.